Viste que nosotros durante la semana tenemos distintas actividades, karate, yoga, bueno y ahora hay una nueva propuesta con Corina Tonelli, de empezar a dictar clases a la hora de la siesta de 13.30 a 14.30, los lunes y miércoles. Bien. Es para todos nuestros afiliados y por supuesto abierto al público, así que el que está interesado, el 2 de agosto comenzamos. Muy bien. ¿Tienen una bonificación especial los afiliados? Todos los afiliados tienen un descuento especial, por supuesto, y bueno, lo que apuntamos es que vengan a hacer una actividad, que estén activos todos los empleados, el horario lo elegimos especialmente para que los que trabajan y salen medio tarde de trabajar puedan acceder, así que bueno, esperarlos, ya hay un montón de gente anotada, sabemos que hay cupos limitados, así que que esté interesado, que se conecte con nosotros o con Corina a empezar a hacer finanzas. Muy bien. Siempre la siesta, más en invierno, se presta para descansar un ratitito, pero después hay que activar, así que nos queda un tiempito de un pequeño descanso y luego venir a gimnasia. Exacto, y bueno, mantener una vida activa, saludable, y eso después de estar tantas horas trabajando y eso, yo creo que aparte un poco lo social, ayuda a nuestras cabezas. Seguro. Sandra, gimnasia por un lado, ¿y las clases de idioma portugués para viajeros también están como los objetivos a corto plazo? Sí, estamos hablando con César y vamos, César Reset, que es el profesor de portugués, que durante la semana también viene a dictar clases acá, bueno, para septiembre hay una nueva propuesta, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de un curso de diálogo para los viajeros. Así que, bueno, también, ni bien tengamos todos armados, y los que estén interesados, que se llamen a César, lo hago a mí, y arrancamos a... A falar portugués.